Vamos a escapar de esta ciudad Con el ritmo lento pero natural Escuchando música que más da, que más da, que más da Claro que te amo, si quiero yo te llamo Te llevo un ramito de flores Tú pones mi noche y colores Si sientes mi cora no llores Si supieras cuando yo te quiero Tú me amas y sin dinero Tú me besas, claro que yo muero Tú me tocas, claro que yo vuelo Si tuviéramos juntos para siempre Te amaría que bonito se siente Pensaría como si fuera un demente Amándote mucho hasta la muerte Claro que quiero estar contigo Abrázame fuerte como castigo Y ríete mucho, yo solo sigo Estando juntos feliz lo digo Te llevo un gancito y una cartita Siento que el corazón me debilita Me siento como en la primera cita Vamos a escaparlo de esta ciudad Vamos a escaparlo de esta ciudad Escuchando música ¿Qué más da? ¿Qué más da? Claro que te amo, si quiero yo te llamo Te llevo un ramito de flores Tú pones mi noche a colores Si sientes mi cora no llores Si supieras cuando yo te quiero Tú me amas y sin dinero Tú me besas, claro que yo muero Tú me tocas, claro que yo vuelo Ay amor, qué dolor Cuando no nos besamos Al ritmo de esta canción Ay amor, qué dolor Cuando no nos besamos Al ritmo de esta canción Yo lo he mystery, hell it, hell it Gracias por ver el video.